Hola y bienvenidos, vamos a tratar hoy un tema que provoca discusiones con personas que piensan que el mundo se acabará si conduces un gasolina y lo haremos charlando del Rimac Nevera, un rayo eléctrico que busca su lugar un prodigio de la ingeniería, el Rimac Nevera no es solo un coche rápido, es una obra maestra de la ingeniería su chasis de fibra de carbono está diseñado a medida, alberga 4 motores eléctricos, 2 por cada eje estos entregan una potencia equivalente a la de 3 Bugatti Chinon, es decir, 1914 caballos es brutal, la fuerza se traduce en una aceleración de 0 a 160 km por hora en solo 4,2 segundos es decir, de 0 a 100 km por hora pasaríamos en tan solo 2 segundos, dejando atrás a la mayoría de los superdeportivos más renombrados para que te hagas una idea más precisa, imagina que pisas el acelerador y experimentas una fuerza que te empuja contra el respaldo del asiento mientras el paisaje exterior se convierte en una borrosa mancha de colores en apenas 8,5 segundos, el Nevera ya ha alcanzado los 200 km por hora y si tu osadía te lo permite, puedes seguir acelerando hasta superar los 400 km por hora una velocidad que te convierte en un auténtico misil sobre ruedas, pero el Nevera no se limita a ser un vehículo veloz su sistema de vectorización de par, que distribuye la potencia de forma independiente en cada rueda le otorga una agilidad y un control excepcionales, incluso a altas velocidades esto significa que puedes tomar curvas cerradas a velocidades vertiginosas con una precisión milimétrica, sintiendo en todo momento una conexión perfecta con el vehículo imagina pilotar el Nevera por una carretera serpenteante de montaña a medida que te aproximas a cada curva el sistema de vectorización de par ajusta la potencia de cada rueda para optimizar la trayectoria permitiéndote trazar las curvas con una fluidez y una precisión envidiables además cuenta con suspensión neumática adaptativa que se ajusta automáticamente la altura y la firmeza de la misma en función del terreno esto se traduce en una conducción confortable y segura en todo tipo de condiciones ya sea que estés circulando por una autopista a gran velocidad o por un camino bacheado en mal estado un lujo electrizante el interior del Nevera está a la altura de sus prestaciones los ocupantes disfrutan de un habitáculo lujoso y espacioso elaborado con materiales de primera calidad como cuero, alcántara y fibra de carbono la artesanía y el cuidado del detalle son exquisitos creando un ambiente exclusivo y refinado imagina sentarte en el asiento del conductor del Nevera y envolverte en una atmósfera de lujo y confort los asientos de cuero ajustables te ofrecen una sujeción perfecta mientras que el volante ergonómico y los pedales en aluminio transmiten una sensación de control absoluto a tu alrededor los paneles de fibra de carbono y los detalles en alcántara crean un ambiente elegante y deportivo a la vez pero la tecnología también está presente en el interior con un sistema de infoentretenimiento de última generación que te permite controlar todas las funciones del vehículo desde la pantalla táctil de alta resolución además de un cuadro de instrumentos digital que te muestra toda la información relevante sobre el vehículo como la velocidad, la autonomía restante y el rendimiento del motor un futuro incierto a pesar de sus atributos excepcionales el Rimac Nevera no está teniendo el éxito esperado entre los clientes más acaudalados Mate Rimac, CEO de la compañía, lo atribuye a la popularización de los coches eléctricos él dice cuando comenzamos a desarrollar el nevera los coches eléctricos eran algo atractivo ahora la electromovilidad es algo común y los compradores de hipercoches buscan diferenciarse del resto del mercado gasolina o electricidad el dilema del lujo es un giro inesperado pero los deportivos de gasolina siguen siendo más codiciados por los multimillonarios y por la gente normal también el problema es costeárselos eso lo digo yo como opinión personal esto se debe a que para muchos de ellos un coche de lujo no solo se trata de rendimiento y tecnología sino también de tradición, exclusividad y estatus esto en parte es un poco una falsedad lo que se busca siempre son sensaciones y la sensación de potencia con el rugido de un motor gasolina no puede dártela a un eléctrico aunque tengan una aceleración brutal un ejemplo de ello es el éxito continuo de marcas como Ferrari que siguen apostando por motores tradicionales como el 12 cilindros estos motores de combustión interna a pesar de ser menos eficientes y en teoría más contaminantes que los eléctricos ofrecen una experiencia de conducción única como dije anteriormente con un sonido y unas sensaciones que son difíciles de replicar en un vehículo eléctrico un futuro prometedor para Rimac sea cual sea el camino que elija Rimac una cosa es segura la compañía tiene el potencial para seguir innovando y creando vehículos excepcionales y estos vehículos que hemos visto son la muestra creo que no lo comentamos existen 150 unidades de este coche y tiene un valor de 1,9 millones de euros 2 millones de dólares me he comido todo el vídeo y aún no lo dije si llegaste hasta aquí no olvides dejar tu like si eres nuevo suscríbete estrenamos vídeos entre lunes y viernes si quieres apoyarme tienes disponible la sección miembros del canal si ustedes así lo quieren nos volvemos a escuchar muy pronto amigo mío aunque no estés te lo contaré todo cuando te vuelva a ver un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.